Lucas, felicitaciones. Objetivo cumplido aquí en Paraná. Sí, la verdad que no se nos venían dando las cosas en las carreras pasadas, así que contento de haber podido perder en esto. En el segundo, en una disputa que me hemos encontrado para nosotros, así que contento, más que nada, por los puntos del campeonato. Se trabajó para esto, se pudo conseguir y ahora pensar en la última parte del año con optimismo. Sí, Ovaldo laburó mucho en el auto para que en este tengamos un auto muy competitivo. La verdad que estuvimos ahí cerca, así que contento por el laburo que hace él y por toda la gente de Tierra del Fuego. A disfrutarlo, Lucas, muy merecido por el esfuerzo que se hace siempre. Muchas gracias, vamos a agradecerle a Ovaldo de vuelta y a toda la gente de Tierra del Fuego que nos acompaña siempre.